En DPC estamos cumpliendo cinco años al aire y se lo debemos a usted. Muchas, muchas, muchas gracias por elegir DPC, gracias por elegir Imagen Televisión. ¿Qué quieres, Rivas? ¿Qué te sientes muy joven? Sí, hace cinco años. Eras un bebé cuando iniciábamos. El niño apenas tenía nueve años y finalmente cinco. Y se lo queremos agradecer. Zahid Fonseca se encargó de eso. Así es, muy buen hecho. Felicidades por estos cinco años. Por eso vamos a regalar unos abrazos. Helados para el calor, helados para el calor. Bueno, ya decidieron, vamos a helados para el calor. A ver, dame diez. Hola, buenas tardes, Nacho Lozano, gracias, te queremos. Bueno, pásala, si no te embarazas. Hola, ¿cómo estás? Te quiero, Nacho. ¿Y hasta dónde lo quieres? Hasta el infinito y más allá. Me encanta el pilón. ¿Le das el pilón o no? Sí. ¿Siempre se lo doy? Muchas gracias, Nacho. Mira, te mando a estos globos con mucho amor, Nacho Lozano. Nacho, felicidad, pero yo soy mejor en nota que tú. A ver, ¿qué nota vas a dar? Pues muchas felicidades y que sigan así para que para el otro año den más. Ahora Caguama. Ah, pues no. Ni que fuéramos candidatos, ¿no? Felicidades por estos cinco años, Nachito. Y gracias por el helado, que están bien ricos. Que Dios te conserve y te bendiga. Le quiero mandar saludos a Pila y Tellez por el trabajo que hace. ¿La quiere? La quiero mucho y muchos besos. Felicidad para todos. Amor y mucho amor. Pues muchas felicidades de Pisa y Corre. ¿Qué es lo que falta? Las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser día de las madros, las cantamos a ti. Se empezó el quinto aniversario y hoy por ser día de las madres. Entonces, muy bien. A las madres, por supuesto, muchas felicidades y muchas gracias por esos deseos. Yo soy solo una jeta de todo el equipo que está detrás y hace posible que estemos al aire. Y esos nombres los ve usted al final del programa, durante el pilón. Son quienes todos los días hacen posible que usted nos vea, que DPC está al aire y que estemos cumpliendo cinco años aquí en Imagen Televisión.